Pobre mi luz, mi fuerza armada cayó, violentamente y implorando piedad, porque soy así Pobre mi luz, un llamazón de cristal, que extraño brillar No me traiciones cumpliendo caprichos, no me hables de castillos ni hables de nichos Un abrazo fuerte, tu beso acaricia y luz Espíritu servil, sosiega mi ansiedad, acaricia mi lobo y el león se lo mirá Ya en la que anozco el mar, y el verde no entendí Espíritu servil, sosiegame Siento desfallecer por la incertidumbre de saber si alguna vez podré amar a alguien o algo Y que más da, caer otra vez, si rompo el vaso y sangre otra vez Lloré otra vez, pobre mi luz, un llamazón de cristal, que extraño brillar No me presiones cumpliendo caprichos, no me hables de castillos ni hables de nichos Un abrazo fuerte, tu beso acaricia y luz Espíritu servil, sosiega mi ansiedad, acaricia mi lobo y el león se lo mirá Ya en la que anozco el mar, y el verde no entendí Espíritu servil, sosiegame ¡Sosiegame! ¡Sosiegame! ¡Sosiegen! Ya se va, ya se va a dormir, a dormir Hijo mi amor, hora de salir de este mundo Seguir al oeste del sol, salta sin temer De mi mano y somos dos, uno en mí, uno en dos Solo un padre en el azul, abre los ojos La caída te devolverá los días A los días A los días A la caída te devolverá 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 los días Para cansar hay que poder dormir Para dormir hay que poder amar Para amar tengo que luchar y perseverar Y luchar Para descansar tengo que despedirme Chau Chau Hasta mañana Digo chau Digo chau Conozco a este tipo que tiene el fuego Lo apago como puedo dice Él se ahoga cada noche hasta hacer un juego Y al otro día Y al otro día el pollo enojado nace Otra vez hace como puede Y piensa ¿De qué se trata el fuego? Si es vino o es veneno Si mata o fortalece Si se pudre o si crece ¡Oh! 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 Para alcanzar hay que ponerse un amor en la frente Pedirme en el cielo al masoso Anamora tu amor, a mi Dios, a tu Dios Conozco a esta chispa que tiene fuego Y botones de brindos pero me quemó Para mi vivir como un genio Siempre su hermoso bombero Nace otra vez en la plaza de la huina de la casa Y otra vez a construir un hogar donde dormir Esta noche ha pasado a la nada, a la nada, a la nada Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! El alimento que buscas y está dentro tuyo es el de las antochas y sigue en mi mucho y de tu armario de lejos recuerdos siempre la verdad y el dulce los miedos van a ser un corazón de tu pecho hoy va van a ser un dolor el de parir el de parir de mi jarrera oiga a nacer el alimento que buscas que está dentro tuyo entiende las antochas y sigue en mi mucho y de tu armario de viejos recuerdos siembra la verdad y escuchen los miedos van a ser van a ser un corazón de tu pecho hoy van a ser un dolor el de parir en ti la aldea la aldea hoy van a ser el de parir la aldea la aldea la aldea que siempre estará que siempre estará siempre con el sol el sol el sol el sol el sol el sol Una explosión en el medio de Argan Es un pueblo en implosión que se gasta al caminar Y siempre como hoy tratan de frenar al mar Se hirió el espigón Las olas se rompieron Y el humo creció como el amor Y soltaron balas, pero no ves Y la tentación de Carmen también se hizo tan real Una explosión con gritos que al final La multitud de Argan El humo que brota Te hizo llorar ¡Oh! 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 No voy por tu camino Pero voy andando un mismo destino Pisando, me cercan huellas por Por siglos, tan varias frente a la cola Rompe hielo, abre puertas hacia allá Donde imanta tu norte Y quedas sin ver de frente a la cola Y temblan, ni la huisa Ya podrás nunca caber Te bailas a adolecer Y no despiertas más A hacer una cobra y querer morir Y no despiertas más La cobra es un olor Un suave agua, un chastito eterno Un contrato de colisión Un coito interrumpido en mis peras de la nada Y no despiertas más Y no despiertas más Tengo un presentimiento Que todo va a cambiar El próximo tiempo que vendrá A donde nos llevará A donde iremos a caer Con tanto apocalipsis Y tanto final Vencer Siento que ha llegado el momento En el cual no cuento el cuento Lo empiezo a inventar Y hago gloria desde la mente Entonces siento que soy fuerte Para poder comenzar Y allí Donde no hay más Para delirar Donde se acabó La miseria de los hombres Esto que tengo cruce y me nutre Te hace olvidar raíces Que ella quisiera cenar Pero mi alma siente el duelo De todo aquello que ha mejorado Y siempre ha de mejorar La miseria de los hombres La miseria de la miseria Y siempre ha de mejorar La miseria de la miseria La miseria de la miseria De ahora en más me verás alzándome como un son normal en el aire y hasta el final Siento que todo se ha perdido en los caminos y una vez y otra vez dejemos de andar Cada día, cada caso, cada hora dentro de mi caudal En las noches, los latidos y las cosas Busco una razón para resistir, para despertar Y llegar a vos entre mis sueños en algún lugar En algún lugar, en mis brazos, sueñando tenerte Quiero volar Volar a un masacar En algún lugar y a tal que cae el acero de mi mar Un lugar en mí donde queme el sol y en mi cama dormí Un lugar en mí donde queme el sol y en mi cama dormí Un lugar en mí donde queme el sol y en mi cama dormí Un lugar en mí donde queme el sol y en mi cama dormí En mi cama dormí Lo que ojo es perseverance en benedaco Y en la noche estoy pensando en vos Y mientras te ha mandado a las lejas гор Y mientras te ha mandado a la estrella En algún lugar, en el meto lugar Y en mis brazos te ha mandado a la estrella Quiero volar aún más allá, en algún lugar y atrás del mar, el acero de mi mar. Un lugar en mí donde quema el sol, y en mi cama dormiré. Un lugar en mí donde quema el sol, y en mi cama dormiré. Un lugar en mí donde quema el sol, y en mi cama dormiré. Un lugar en mí donde quema el sol, y en mi cama dormiré. Un lugar en mí donde quema el sol, y en mi cama dormiré. Un lugar en mí donde quema el sol, y en mi cama dormiré. Y en mi cama dormiré. Un lugar en mí donde quema el sol, y en mi cama dormiré. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me decís que tu Cristo soy yo Y te digo mi casa sos vos Pero somos así Tienes claramente insuficientes Tienes claramente insuficientes Tienes claramente insuficientes Tienes claramente insuficientes Vengo cargado de un montón de cosas Mis letras no cantan rosas ni espinas La lluvia no ilustra mi canción desmedida Solo veo palidez, acidez y verdura Para que me quito el sombrero Solo estoy de paso a cada recuerdo Lo cuento en vasos de algo Que debería dejar de tomar tanto Voy a subir mi bus a buscar revancha Venganza o revancha Oh, 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 oh Y en una tarde gris Calearte en un rincón Y un anfit check No hay publicidad De ser mejor Y es demasiado para mí Marco el cuatro y sale seis No tengo señal a tierra Voy a embudecer Y aprender lo que es callar Aprender a no decir Verte desangrar Excusas y en palabras En mi alma Hice una prisión Para entrarte a tus dones Y confieses sin respiro Lo peor Con mi pena Y mi condición De ser poco y diminuto Como un ratón Que maquina tu lugar Sin venganza Y sin matar En la fresta llena De tu descuido Yeah Música 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 Por mis penas Y mi condición Y me paró, que yo la tango, sin cada rincón Desarmado y me voló Llevo un lápiz afilado para la ocasión Que te cruce sin compasión Que dispare con la suerte de mi maldición Me tragué este nudo al probar la venganza El sabor envenenado y me utiliza para la ocasión